Vamos con The Crown. The Crown es obviamente la serie más conocida acerca de la realeza británica y la tiene realmente como protagonista. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos cuatro temporadas de esta serie, cada una de diez episodios, y el 22 de noviembre se va a estrenar la quinta temporada. A ver, la serie comienza con precisamente la reina Isabel, en este caso está interpretada en la juventud, por Claire Foy, después va a ser reemplazada en la temporada número tres por Olivia Colman, actriz ganadora del Oscar, por ejemplo, y en la próxima que vamos a ver va a ser Imelda Stoughton quien va a reemplazar y va a ocupar el lugar de Isabel ya en la madurez. A ver, en la primera temporada vemos a Isabel, digamos primero su matrimonio con Felipe, que después fue el príncipe consorte, y también la llegada al trono de manera muy repentina, porque primero recordemos que Isabel llegó al trono por casualidad, podría decirse, porque su tío Eduardo VIII renunció al trono para poder casarse con una mujer que estaba divorciada, entonces tuvo que abdicar. Entonces el papá de Isabel II, que era Jorge VI, asume como rey, y después ella hereda, pero a los 25 años hereda el trono, era muy joven cuando su papá muere y se hace cargo. Es más, hay una película de manera colateral, lo digo, que se llama El discurso del rey, donde ahí se ve cómo era el papá de Isabel II, un hombre que tenía muchas dificultades en el habla, era tartamudo, y allí se ve a Isabel y a su hermana, Margarita, pero cuando eran pequeñas nada más. Por eso digo que es colateral esa película. En The Crown va desarrollando los episodios, por lo menos la primera temporada, lo que es tratar de ubicarse primero siendo mujer en una época que era realmente machista, y también el rol que tuvo ella, que tuvo y cómo influyó Winston Churchill, el primer ministro británico, ayudándola en la formación. Fue un verdadero aliado en los primeros años de reinado para Isabel II. Lo que dicen es que esta primera temporada le gustó mucho a la reina. Esos son trascendidos, porque lo básicamente nunca se manifestó públicamente acerca de esta serie de ninguna película ni nada. Pero lo que decían era que le había gustado mucho porque trataba las épocas más amables. Ya a partir de la segunda temporada, cuando empiezan a aparecer y a tratarse en The Crown las infidelidades de Felipe, los conflictos que tenía con su hermana, etcétera, etcétera, parece que ya no le gustó nada más. Así que allí ya terminó todo el fanatismo que podía llegar a tener. Y después, si quieren, pasamos al siguiente tráiler para que vean un poquito lo que era la personificación ya de Olivia Colman como la reina. Allí en esas temporadas van atravesando distintos episodios de la historia, porque aparte recordemos que fuera 70 años de reinado y que Isabel fue protagonista y testigo de muchos episodios históricos. En la cuarta temporada, por ejemplo, cuando ya aparece Margaret Thatcher, obviamente también se trata un tema que para los argentinos es realmente doloroso, que es el tema de la guerra de Malvinas. Exactamente. Y además también la relación que no fue de lo mejor entre Isabel II y también Margaret Thatcher. Pero es lo que dicen, que la primera temporada le había gustado y después no. ¿Cómo lo podemos saber? Y no podemos, porque la reina Isabel nunca dio una nota en su vida, jamás. Se comunicó siempre a través de la BBC, los discursos televisivos. Todo era oficial. Claro, claro, de manera oficial. Pero notas o entrevistas, nunca. Por eso cuando la princesa Diana da una entrevista, esa famosa entrevista a la BBC, diciendo que eran tres en su matrimonio, eso fue algo, una pena capital para la monarquía. La monarquía no habla de esos asuntos en público, no da notas por ese tipo de temas. Entonces, bueno, vamos a la segunda, a la otra, que en realidad es una película. La película se llama La Reina. La Reina tiene como protagonista a Helen Mirren. Helen Mirren, a ver, al margen de que ganó un Oscar por esa película, trata un tema puntual, esta película de Stephen Frears, que es el momento, el peor momento, creo yo, de la reina Isabel, que es la muerte de la princesa Diana. Es decir, ya se habían divorciado con el príncipe Carlos, había sucedido este episodio que yo les había comentado. Pero básicamente lo que sucede es que es algo que le recriminaron bastante a la reina, no salir rápidamente a dar las condolencias por la muerte de la princesa. Todo lo que rodeó las circunstancias políticas, sociales y también familiares, se abordan en esta película que se llama así, La Reina. Helen Mirren, además, había hecho una obra de teatro posteriormente, que se llama La Audiencia. La Audiencia es de Peter Morgan y después Peter Morgan fue el que creó la serie de Crown. Para que vean entonces cómo el modelo de Helen Mirren le gustó tanto, le impactó tanto, que decidió después llevar esto a una obra de teatro, que después terminó siendo también extendiéndose a la serie de Crown. Es una muy buena película, como les digo, tuvo varias nominaciones al Oscar y Helen Mirren ganó el Oscar por esta película. Y además se muestra mucho la relación que en ese momento tenía ella con el primer ministro británico, el de ese momento, que era Tony Blair, que es el personaje que lo hace Michael Sheen. Realmente también es muy bueno, son muy buenos los encuentros y los diálogos que ellos tienen en esta película, pero es para ahondar un poquito más en esa circunstancia que fue la muerte de la princesa Diana y todo lo que significó para Inglaterra, para el mundo y para obviamente la realeza británica. Y vamos al último, porque quise incluir una serie de ficción, aunque está basado en la realeza, una película de ficción y un documental. El documental, tanto la serie de Crown como este documental, se encuentra en Netflix. Así que lo pueden ver ahí, se llama The Royal House of Windsor, porque Windsor es el nombre que adoptaron ellos. Precisamente esta serie lo que hace es decir por qué adoptan el nombre de Windsor. La primera guerra mundial y transcurre durante 100 años, más o menos, de la realeza. Acá ven todo, son muy pocos episodios, en realidad son 6 episodios de unos 45 minutos aproximadamente, pero sirven para dar un pantallazo bastante general, pero no por eso poco profundo, ni poco documentado acerca de la realeza británica. Es decir, todos los antepasados de Isabel están ahí y llegan hasta los, por supuesto, los sucesos, como decimos, de la princesa Diana, etcétera, etcétera. Es muy singular esto porque llegan hasta determinado punto y después, por ejemplo, en The Crown, han dicho que la última parte que va a abordar los últimos 10 años, que incluirían escándalos como los escándalos del príncipe Andrés por pedofilia o por trata de personas, también todo lo que sucedió con Harry and Meghan, las acusaciones de racismo a la corona, todo esto no aparecería tampoco en la última temporada de The Crown, que es la temporada número 6, que todavía se está filmando y que ha interrumpido precisamente la filmación por el duelo por la reina Isabel. Pero bueno, esta serie, este documental que también está en Netflix, llega hasta los momentos, digamos, más conocidos, llegarán hasta el 2000 más aproximadamente y ya después se interrumpe por lo menos en este documental la historia de los juiciosos. Claro, marcabas el límite hasta donde se llega con lo que se está haciendo y justo yo te iba a decir cuánto más va a hacerse, porque imagínate a partir de ahora, ¿no? Ver qué pasa con la monarquía. O sea, perdió popularidad cuando murió Lady Di y vamos a ver cómo pierde popularidad ahora, porque Carlos III no es el más querido. Así que, digo, va a surgir mucho material, Marce. Va a surgir mucho material, pero bueno, la sucesora original de la serie sería precisamente The Crown, para ver qué va a pasar en la última temporada. Pero Peter Morgan dice que para obtener una cierta objetividad histórica, tienen que pasar por lo menos 10 años de los sucesos. Así que la serie llegaría como mucho, 2010, 2012, ha dicho él. No quiere ahondar mucho más de eso. ¿Y qué va a pasar con Carlos? También creo que tendríamos que esperar mucho más, pero no creo nunca que llegue a estar a la altura de la popularidad y del carisma que tenía su mamá, ¿no?